Bueno, esta es la pregunta que, bueno, pues que de alguna forma puede ser el hilo conductor, ¿no? ¿Cómo incluir en el currículo educativo la educación transformadora y ciudadanía global? El rasgo, como ha dicho Sigor, más que explicarlo, yo simplemente quiero hacer un subrayado. En los subrayados que os planteo son, o sea, por mi parte son como llamadas a la acción, ¿no? A vosotros que tenéis cargos directivos y que seguramente estaréis en un momento de, bueno, pues no sé cómo decirlo, pero de agobio en torno al currículum, de necesidad, de adaptación, de, bueno, que os quitaré el sueño, ¿no? De alguna forma. Bueno, desde luego que lo que conozco de Moisés sé que sí, así que me imagino Raquel que también y Diego, pues que seguramente también, ¿no? Pero esto de los rasgos nos llaman, yo creo que nos tienen que llamar a que el currículum también sea un espacio de reflexión, de revisión y que nos ayude a modificar, bueno, pues cosas en el currículum que, bueno, pues que puede que veamos en este momento que necesitan ciertos cambios. Como digo, este rasgo para mí es una oportunidad y este tema del currículum y este momento que estamos viviendo en el sistema educativo, yo os planteo que sea, que lo podamos ver como una oportunidad, ¿no? Aunque lo sea no solo como carga de trabajo, como qué hacemos, qué preguntas no sabemos responder, sino, bueno, pues es una oportunidad de hacer aquello en lo que yo creo que muchos de nosotras soñamos. Y sobre todo porque si creemos en esto de las grandes palabras de la educación transformadora, ciudadanía global, bueno, creemos en el cambio y que el sistema educativo es palanca de cambio. Por lo tanto, cuando vemos que un currículum, un sistema educativo, bueno, pues está, de alguna forma, se está removiendo, bueno, pues que eso nos remueva también, ¿no? Bueno, esto lo habéis leído y simplemente era como un recordatorio, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos también del currículum. Estamos hablando de una propuesta educativa de cambio. Bueno, mi idea principal es que es tiempo de oportunidades, ¿vale? Veis a la izquierda y a la derecha dos referencias. La de la izquierda, bueno, está en euskera, sobre todo porque mi idea hoy es, bueno, sacudir un poquito, ¿no? Y vuestras, bueno, no sé si sacudiros, pero sí provocar de alguna forma a través de preguntas o de propuestas. Y en ese provocaros, bueno, pues yo me he basado en dos documentos. Uno, como veis ahí, pues la reforma del currículum, marco de la LOMLOE, y un documento que, como veis, habla de un documento base y claves para el diálogo. No sé si habéis tenido la oportunidad de leer este documento. Luego, en el PowerPoint, que os lo pasarán, aparece el enlace, ¿vale? Lo veremos más adelante porque he elegido fragmentar este documento que tiene claves para el diálogo y que me parece muy oportuno para, bueno, abrir vuestro diálogo, ¿no? Que sea el diálogo posterior. Ese, por un lado, es un documento base, o sea, base de esta presentación o de este índice de diálogo. Y el otro es, bueno, pues cierto proceso que se está llevando en uno de los marcos de adaptación del currículum. Que es, en este caso, el marco, bueno, pues del decreto del Gobierno Vasco, del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Bueno, me apoyo en ello no para dar claves de lo que se está haciendo, sino porque creo que es un proceso que, al mismo tiempo, da luz a procesos que cualquier cargo directivo en este momento, o sea, claves que cualquier cargo directivo yo creo que tiene que tener, ¿vale? Y yo creo que en esta imagen, como digo, nos queda el tema de la lupa, que luego voy a utilizar mucho esa metáfora, y que el currículum nos da una oportunidad para seguir profundizando en claves que, bueno, que no voy a insistir porque ya sabemos en qué claves nos movemos en este momento. Bueno, como veis, está aquí el enlace, ¿vale? Aquí a la izquierda. Bueno, y en este documento, cuyo inicio, índice, bueno, pues he añadido aquí a mano derecha. Bueno, ¿y por qué? Bien, y voy a hacer tanto una referencia a la reforma del currículum en el marco del alumno y como a lo que es, bueno, pues un poco reflexiones que se están llevando a cabo, preguntas que se están planteando ahora desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Bueno, yo planteaba preguntas que van en el, bueno, como veis aquí en este índice, se plantean también, ¿no? Yo os voy a plantear preguntas que luego podéis responder entre vosotros y entre vosotras. Bueno, sentimos que seguramente el currículum nos obliga a algo, ¿verdad? Bueno, pero ¿a qué nos obliga exactamente un nuevo currículum? ¿Qué valor, qué importancia le estamos dando ahora mismo al proceso que se abre cuando tenemos que adaptarnos a un nuevo currículum o que tenemos que adaptar el currículum a nuestras prioridades? ¿Qué valor e importancia le damos? ¿Nos adaptamos nosotros? ¿Adaptamos el currículum a nuestras necesidades? Y cuando hablo de necesidades, estoy hablando de las necesidades, en cambio, en claves de una educación para el cambio, una educación transformadora para una ciudadanía global. Seguramente nos estamos planteando también, ¿no? Bueno, creo que nuestro planteamiento de trabajo en torno al currículum suele ser más, bueno, ¿qué toca hacer ahora? Yo creo que también, bueno, pues hay otras preguntas de cómo nos planteamos trabajar el currículum, de qué manera queremos trabajar conjuntamente con la comunidad educativa del currículum, qué está realmente en nuestras manos y qué no, cómo nos implicamos como miembros de equipos directivos en diferentes cargos, cómo nos implicamos en esa adaptación del currículum, en ese trabajo en torno al currículum. Y, sobre todo, si esto del currículum está en nuestro día a día, si realmente le damos una importancia práctica o simplemente una importancia de cuando hay que cubrir el expediente. Es decir, los expedientes nos están pidiendo que adaptemos las asignaturas, que adaptemos nuestro, bueno, pues X, ¿no? Bueno, es algo que nos constriñe o realmente es algo que nos puede dar una oportunidad para, bueno, responder, como veis, algunas preguntas que os quiero plantear. Bueno, en este documento, bueno, yo os incluyo, os aporto algunos subrayados. Bueno, ¿por qué un nuevo currículum? ¿Qué necesitan nuestros jóvenes? ¿Qué necesitan aprender nuestros jóvenes? Bueno, pues aquí habla de los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? Como luego diré, bueno, pues porque está el perfil de salida del alumno, de la alumna como clave. Bueno, pues algo que ya sabemos y que yo creo que está de alguna forma integrado en nuestros modos y en nuestra gran filosofía educativa, ¿no? Que todas y todos los jóvenes puedan lograr su máximo desarrollo integral. Ese máximo desarrollo integral, bueno, pues nosotros tenemos una mirada que tiene que ser muy determinante. Y voy a insistir mucho que nuestra mirada es de educación transformadora. Si realmente la pregunta es la anterior, ¿no? Bueno, pues aquí incluye a mano de izquierda, tenéis el documento que hace referencia al documento del alumno, pero a la derecha, simplemente como imagen, bueno, pues cuál debe ser la clave. ¿Qué es lo que debe estar en el origen de cualquier adaptación o organización del currículum? Bueno, pues el perfil de salida del alumno o de la alumna que nos hayamos planteado. Que nos hayamos plantado, quiere decir que hay una importante reflexión que debemos hacer, ¿no? El currículum no nos dice qué alumno o alumna debemos soñar. Eso es un trabajo que corresponde a cada miembro del equipo directivo de un colegio determinado, en un contexto determinado, con unas familias determinadas, con todo eso que... A lo que tenemos que adaptar también nuestro currículum, porque tenemos que adaptar el perfil de salida del alumno, de la luna, con la que realmente queremos conseguir, bueno, pues esa transformación de la sociedad que nos rodea. Bueno, los subrayados que os propongo aquí, bueno, pues yo creo que son las grandes preguntas, ¿no? Sabemos lo que queremos conseguir con el currículum, con el trabajo en torno al currículum. Bueno, sabemos lo que para nosotros sería deseable. Sabemos que ciudadano o ciudadanas nos gustaría formar. Bueno, pues son preguntas que a veces no nos obligan en el día a día, pero creo que nos deberían obligar. Obligarnos nosotros a nosotras mismas, ¿no? Bueno, pues empecemos por eso, ¿no? Por el soñar, el... Bueno, pues más que organizar el currículum, pensemos qué perfil de salida del alumno a luna y ahí veremos el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué tipo de persona queremos que sea el perfil de salida del alumno o del alumno? Bueno, pues este... Aquí, bueno, pues simplemente quería incluir esta pregunta que, por un lado, sí que el Departamento de Educación del Gobierno es que plantea como, bueno, pues antes de empezar a determinar ciertas cosas, empecemos por ahí. ¿Qué tipo de persona es el centro del currículum? Para luego, como veis, bueno, pues desde cargos directivos, que son los que realmente ahora tienen que tomar o tenemos que tomar decisiones, bueno, pues si tenemos un perfil de salida del alumno, luego vienen todas las preguntas, como veis aquí, alguna de ellas. Bueno, la dirección escolar, ¿qué debe hacer ante el cambio curricular? Este documento, que es el segundo documento que aparece referenciado y tenéis ahí abajo el enlace, también está desde el Ministerio de Educación y recoge, desde mi punto de vista, pues bueno, preguntas como mi tal vez obvias, respuestas en algún caso pueden ser obvias, pero que a veces lo obvio sacude más de lo que creemos, ¿no? Fijaros que este es un foro de inspección educativa y dirección de centros que fue en noviembre del año pasado y algunas de las conclusiones que están recogidas en esta segunda parte, bueno, pues creo que plantea claves, ¿no? ¿De qué manera los equipos directivos pueden influir en el cambio curricular en las aulas? Bueno, pues una pregunta que, bueno, pues que creo que más aún en las claves en las que nos movemos es, bueno, pues tiene como más importancia, desde mi punto de vista. Sé que ahora mismo, tanto en la LUMLOE como en los diferentes decretos se habla mucho y se insiste mucho en la autonomía de la dirección o la autonomía de los centros. Yo personalmente os tengo que decir que a veces no entiendo lo que supone eso, ¿no? Porque siempre yo me he movido en claves como directora, como en otros cargos como coordinación pedagógica, bueno, he tenido cierta autonomía para elementos muy importantes. Yo creo que tenemos autonomía en el currículum como para, bueno, pues soñar en las, bueno, pues en ese objetivo que nos planteamos de transformación educativa. Bueno, si realmente estamos, nos movemos en ese, en estas claves, yo quería compartiros ideas que para mí son importantes y que están ya en este documento de, bueno, que estáis trabajando desde diferentes rasgos. Lo recojo de este documento de la LUMLOE. Dice que la directora, directora debe estar formada para escuchar, trabajar en equipo, para ser primos interpares, pues forma parte del clúster, pero debe saber animar, impulsar y orientar de una manera adecuada. Bueno, pues es obvio, pero a veces nos lo tenemos que recordar. Los equipos directivos deben formarse en liderazgo emocional, pedagógico, compartido, para saber repartir responsabilidades y actuar de forma conjunta. Y luego acaba diciendo que la LUMLOE beneficia a los centros para convencer a las familias que la participación activa puede ser un factor decisivo. Es decir, por un lado, debemos dinamizar a equipos, a comunidades educativas, sí, pero también la LUMLOE recuerda el papel muy activo y participativo de las familias. Yo creo que esto es clave unido al perfil de salida del alumno que está también en un contexto familiar muy determinado y que determina mucho. Y a mano derecha, pues hago algunos subrayos que sé que, bueno, pues cuando hablamos de todo este tema del currículum, pues bueno, va a ser una de las claves. Y lo que decimos es ya, ¿y cómo gestionamos los tiempos? Vale, pues es una clave. Si estamos hablando de que debemos escuchar para poder adaptar el currículum o para trabajar el currículum, bueno, pues yo lo lanzo, ¿no? Y luego, sé que en el tiempo de diálogo, bueno, pues seguramente hablaréis de esto. Lo importante son los tiempos para trabajar juntos, juntas. Lo importante son las reuniones para la coordinación. Aquí ahora incluso hay parejas docentes, profesores, profesoras que trabajan juntos por ámbitos. El tema de trabajo por ámbitos, sabéis que es clave, que nos permite, y eso sí que es una gran oportunidad, para trabajar todas las claves de Educación Transformada, Ciudadanía Global. Y ahí tenemos una gran oportunidad. El tema, sé que ahora hablar de esto, bueno, pues yo agradezco que Raquel cuando entró a la reunión, bueno, pues bien, con ganas de, bien. Pues esto del currículum también, bueno, pues es una oportunidad para trabajar con ilusión y confiar en los nuevos equipos directivos, nuevos docentes que salen de las facultades de Educación. Fijaros que la DOLE destaca, bueno, pues la ilusión y confiar en los nuevos equipos directivos y en los nuevos docentes que salen de las facultades de Educación. Y esto me parece que es una oportunidad ahora también, ¿no? Y que tenemos que aprovecharnos de, en el buen sentido de la palabra, de esos nuevos docentes que salen con una ilusión redonda. Yo creo que, bueno, bastante evidente, ¿no? En algunos casos, bueno. Y luego, pues bueno, quiero subrayar esa última frase sacada también de este documento que dice que es necesaria una educación lenta para poder reflexionar, trabajar en común y hacer partícipe a la comunidad educativa. Bueno, una educación lenta. Y fijaros si, yo creo que esto de la educación lenta también insiste, yo creo que va de la mano de, bueno, pues estas claves de Educación Transformadora. Bueno, ¿qué está en nuestras manos? Antes lo había preguntado, ¿no? Bueno, pues algunas pistas. Y esto ya, como veis, bueno, pongo estrellas y alguna estrella un poquito más grande porque creo que, bueno, pues el documento de rasgos, este rasgo 11, bueno, pues nos da claves, ¿no? Bueno, yo tendría a subrayar, bueno, pues los verbos, ¿no? Porque son verbos de acción y yo creo que este rasgo y al mismo tiempo el currículum nos convoca a una acción. En primer lugar, lo he dicho antes, ¿no? La LOMLOE habla de este trabajo por ámbitos, pero también este documento, también el rasgo 11. Pistas, pues la necesidad de conectar, adaptar, crear proyectos interdisciplinares, garantizar, que ese es nuestro rol, ¿no? Garantizar el desarrollo de esos enfoques. Generar, seleccionar, adaptar recursos, materiales e instrumentos. Fijaros, generar, es decir, crear, pero también seleccionar aquello que hacemos y sobre todo adaptar recursos, materiales e instrumentos. Son verbos superactivos o son, bueno, son verbos o son acciones que lógicamente nos llevan a una acción que, bueno, que sé, que también en momentos de mayor trabajo hay mayor cansancio, pero que requiere, en este momento sí que requiere esa oportunidad de seleccionar y generar y adaptar. Y la gran estrella que he puesto ahí abajo es porque, bueno, en otra de las claves que ya dice el alumno. Bueno, pues adaptar, orientar el currículum, ahora tenemos la oportunidad de orientar el currículum hacia actitudes de empatía, compromiso, participación, conciencia crítica, habilidades para la participación y transformación. Fijaros que orientar, pero habla de los estudiantes en ese parámetro. Yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Por nosotras, por las comunidades educativas. Tenemos que posibilitar la participación y el trabajo colaborativo con el profesorado y con los diversos actores. El cómo se trabaja la adaptación del currículum demuestra claramente en qué creemos. Y, bueno, y eso no voy a insistir en otros rasgos que, bueno, pues seguramente ya habéis trabajado, ¿no? Pero, bueno, como veis, participación, trabajo colaborativo para ser modelo para los estudiantes y al mismo tiempo porque es la clave en un trabajo tan de base o tan profundo como este del currículum. ¿Qué sigue estando en nuestras manos? Bueno, en lugar de subrayarlo todo, tenéis a ver los subrayados, bueno, pues que son como muy obvios, ¿no? El tema de la planificación, el tema de la adaptación, bien. Pero fijaros que ahora, bueno, pues el nuevo currículum y, bueno, por lo menos la LOMLOE lo dice claramente y también, bueno, pues nos ha llegado a través del trabajo que está haciendo y aquí insisto un poco en el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que lo conozco más, pero estoy segura de que también vuestros departamentos lo estarán haciendo. Hablamos de la oportunidad para hablar de equidad y trabajarlo e incluirlo en el currículum, de la ética de los cuidados, también hablamos de educación, sostenibilidad económica, medioambiental, perspectiva de hechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, la cultura de la participación. Esto lo dice el rasgo, pero al mismo tiempo he pretendido que veáis ese puente, ¿no? Con lo que plantea la LOMLOE incluso en claves de diálogo. El rasgo habla de comunidad educativa que repiense y son las medidas que se plantean desde la LOMLOE. Bueno, pues estos son lo que en este momento son oportunidades y que están en nuestras manos. Si la LOMLOE ha hablado de los tiempos, también lo insistimos a través de este rasgo, ¿no? Y bueno, necesitamos tiempos de calidad. Los tiempos de calidad, como luego diré, no se crean solos, sino que hay que priorizarlos. Bueno, en estas imágenes, inicialmente hacía la pregunta de cómo lo que están en nuestras manos. He insistido a lo largo de las últimas imágenes sobre todo, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que están en nuestras manos y he intentado que una de las imágenes principales sea una mirada, ¿no? Más que nuestra mirada es la fuerza más linda de todas, bueno, que es un poco así, puede ser un poco, ¿no? Pero la primera clave de lo que está en nuestras manos es dónde ponemos nuestra mirada. Cada uno de nosotros, de nosotras, desde el cargo que tenemos, desde esa silla que tenemos, ¿dónde pongo la mirada? Lo pongo en... Bueno, pues aquello a lo que miramos es lo que tiene más valor, ¿no? Bueno, pues si miramos aquel currículo, nos da oportunidad de introducir temas de coeducación que tal vez no habíamos sabido, bueno, pues ahora es la oportunidad. Si todo el tema medioambiental, la agenda 2030, bueno, pues no sabíamos cómo meterlo, bueno, pues ahora es el momento de la oportunidad, o sea, es la oportunidad, ¿no? Bueno, miremos, centremos la mirada en aquello que es importante. Dos, y está el tema de hacer malabarismos con los relojes. Bueno, pues sí, evidentemente, la gestión del tiempo va a ser una locura. Bueno, pues aquello donde miremos, aquello a lo que demos importancia, determinará la elección, la elección que hagamos de nuestra estructura temporal y a qué dedicamos nuestros tiempos de reuniones. El tema de la lupa es, bueno, pues podemos pensar que el currículum nos determina, que nos obliga, que nos agobia. Bueno, pues siempre hay un espacio de salida y un espacio en el que, cogiendo esa lupa, seleccionamos aquello que es importante, lo subrayamos y, bueno, pues encaminamos el currículum hacia estas claves de educación, de ciudadanía global. Y luego algo que viene, bueno, pues en esa última imagen que es, vale, tenemos que gestionar equipos y vamos a ver si lo podemos hacer en claves de, bueno, pues de motivación. Y lo había dicho Raquel, así que acabo con eso, ¿no? Bueno, pues con, bueno, yo creo que con claves de un poquito de, sea ilusión y alegría, incluso en trabajos, en equipos de trabajos en torno al currículum, pues bueno, podríamos motivarlo de alguna manera, ¿vale? Esto lo digo y yo no puedo dar claves en ese sentido, pero creo que es importante, ¿vale? Yo no siempre acierto en eso, pero creo que el hecho de que los equipos de trabajo realmente se planteen como, esto es una oportunidad. Bueno, pues creo que eso también puede estar en nuestras manos, ¿no? Bueno, estas son las últimas imágenes, quiero un poco recoger lo que puede de alguna forma estar en nuestras manos.